Vayámonos a nuestro Valle, hermano, rumbo al Valle Imperial. Y después de seis meses de misas virtuales, las iglesias católicas del Valle Imperial comenzarán dando sus misas en exteriores. La diócesis católica de San Diego decidió que las misas fueran dadas afuera durante este tiempo. La diócesis basa su decisión en los números de positividad del COVID durante las últimas dos semanas, donde se ha reducido en un 8%. Se pondrán afuera las sillas, por lo que se espera que el clima ayude con esta misión. La diócesis dijo que la comunidad se encuentra muy entusiasmada por esta noticia.